Alright Oh 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 Sigo Sigo Viviendo cada momento como si fuera el último Pico Que a veces hay que parar a respirar Para ello que te heripito Que nunca me falte tiempo para viajar al tiempo Correr momentos de paz Momentos de estrés Son el arte de vivir contento Ven conmigo ven Solo pasa una vez este tren Presiento que hoy todo va a salir bien Diviso el sol con la almohada marcada Y mi mujer me despertaba de un beso en la cara Ven Los ojos se me despegan Sonriéndole a mi niña mientras juega con sus dos abuelas Sentado en el bate ya me sale un letrón De sensaciones que convierte en canción Me llaman mis amigos porque quieren verme Y vienen a mi casa no hay ni que moverme Soy tal como soy no tengo que esconderme Sentado en el sofá unos gordos de verde Después de la comida me quedé empanada Me llaman al teléfono y es mi mamá Que estaba en Panamá A 30 grados como máxima en verano Cojo la fútbol y me pido siempre con mi hermano Para nada voy por carretera Con Hass y con Capaz somos malas Junteras me acabo lo que queda Puse en la puerta lo de no molestar Mis mejores días son cuando me dejan crear Y empaparme del que colabora Crear un disco a media Compartir las horas Lo que aprendí hasta ahora Es que los grandes momentos Solo mejoran si estos van acompañados De una camada sonora Sigo viviendo cada momento como si fuera el último Bendito que a veces hay que parar A respirar para lo ir yo que te Invito que nunca me falte tiempo Para dejar al tiempo correr Mis momentos de paz Mis momentos de estrés Son el arte de vivir contento Hoy Hoy hace un buen día aunque es 13 Los viernes son mis favoritos Hoy pinta pece Al mal tiempo buena cara tu sientes Lo mismo que ya ahora tío Sígueme siempre Yo soy tu amigo y compañero en tus oídos Rapeo tan cercano que hasta escuchan mis rongidos Mi show nunca la vendí y siempre crecí Hoy no quiero hablar de wannabe Si te ha puesto cannabis Que diferencia un loco de mi Que yo no estoy loco Por eso salgo y respiro algo Está en mi mano Respeta este animal es libre y va desatado No es tan complicado No todo es mercado A veces un día sencillo se añora Pidarse por ahí Nada malo que decir Escapo de las esporas Hoy todo me saldrá muy bien Y yo solo sé De quien llega algún concierto Na se puede torcer Ya no es sin música de fondo Pídela Aprovecha el día Este amante en mi quimera Patiencia es amarga Pero su fruto es dulce como azúcar No hay duda Cada estado tiene su momento Retrato Caricatura Así que ven, ven Puedes abrir el portal Lo compartimos juntos como hermanos Fenomenal Está sonando ahora Ves que se puede volar Puedes oírnos mil veces Como dejar de fumar Sigo 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 Viviendo cada momento como si fuera el último Fé Sigo Que a veces hay que parar a respirar para no irloqueter Invito Que nunca me falte tiempo para dejar al tiempo correr Momentos de paz Momentos de estrés Momentos de estrés Son el arte de mi virtud Me doy Sé No hay duda 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 No hay duda